Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en, estamos con un nuevo video amigos Aquí en el canal de Somos Cacahuaten y Nuegalin Hemos leido algunos comentarios en el canal Y se pregunta mucha gente de como es Chiapas Chiapas es con i Muchas personas piensan que Chiapas está en pañales Que no tiene nada, aquí también hay ciudad Hay edificios, hay de todo muchachos Hay de todo Vamos a mostrarles como son los moteles de clase media Y si quieren una segunda parte Y quieren ver como son los moteles Pues ya nega, los más baratos Los más baratones, comenten aquí abajito por favor Si quieren la segunda parte Pero para eso, para eso traemos a una master A una maestra que se sabe Todos los moteles, todos, todos Completamente todos Aquí en Chiapas los ha recorrido Desde el más barato hasta el más caro Hoy no te espero en el video amigos Sin más, ¿Quieres decir a Nuegalin? ¡Vámonos! Bueno amigos, ya estamos a punto de partir a esta nueva aventura Pero Nuegalin No me has dicho a quién traes Invitado A la maestra, como te dije A la única que ha recorrido todos los moteles Y está aquí Está ahí amigos ¡Hola! ¡Qué padre! Llegó la expectativa ¡Claro que sí! Toda Hasta vengo preparada Ahí está chicos Ella es la master En la que nos va a enseñar el recorrido Día ¿Y por cuál motel nos vas a llevar? A uno que está muy bonito Cómodo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Y accesible Para todos los bolsillos Ok Para donde te llegan a dar un poquito de amor ¿Verdad? Amor, cariño, comprensión Yo necesito amor Comprensión y ternura Para aquellos Aquellas personas también Que se quieran encender la llama del amor Una reconciliación Los esposos que tanto tiempo siguen A hacer esas fantasías sexuales Como cuando se conocieron Cuando eran chavos Entonces Bueno La cosa está así negado Somos cuatro personas Yo Y el que está atrás Vamos a entrar escondidos ¿Sí? Vamos a entrar escondidos Y pues obviamente Aquí en Pechopeludo Va a entrar con mi Con mi estimada Tebea Que van a entrar supuestamente A darte amor Pero pues no Vamos a mostrar Cómo es dentro de un motel Así que yo voy a ir escondido Dentro de la camioneta Para entrar ¿No? Infragante Entonces amigos Vámonos Nuevarín Vámonos Amigos ya vamos en camino Para el motel Y pues Nuevarín Se la va a rifar El choferazo Vemos ya al negadín Mira Negadín Ahí está con su chamacona Mira En serio nervioso Pinche bicho ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Sí, güey Porque vea Van a entrar con la 7 Vea a la tele A nosotros ¿Qué van a decir ahí? Este chavo Se va a matar A la 7 A la tía Le va a sus cacahuates A la tía Claro que sí Ahora sí Se le va a cumplir Su sueño hecho realidad ¿Cuándo me cobrirías a mí? ¿A ti? Sí Si no te conociera Pues 500 No, pero para quien me conozca ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuándo me vas a cobrar? ¿Cuándo me vas a jak vermeBLAD? ¿Cuándo me vas a cobrar? ¿Cuándo me vas a cobrar? La bella mujer ya esperando para irse al motel Amigos, cambio de plan es muy bien en la parte trasera del automóvil Porque en la parte donde están los asientos, la verdad no Estoy listo para entrar Ya estoy listo Mucha, mucha onda Y si nos cacha, ¿qué puede pasar? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada No sé, es un riesgo, es un riesgo Amigos, estamos a punto de entrar al motel Y ya voy aquí escondido Negadín, está pues ya con la tía listos Te agachas bien Entonces amigos, lo que tengo que hacer es agacharme lo más que pueda Que ya vamos a entrar Y ya no voy a poder grabar entonces hasta que estemos adentro del hotel Amigos, lo logramos, pudimos entrar al motel Ya estamos adentro, no podemos hacer mucho ruido Porque se pueden enterar Pero vamos a darle ya desde el principio El vistazo a cómo es un motel aquí La tía viene con todo Amigos, vamos subiendo directo al motel Estamos a punto de entrar Oh Dios, qué emoción, qué emoción Tío, un motel ¿Y aquí está? ¿Qué haces aquí? Esperando a mi chica No mames Mira, mi sillón me recompré Negadín, por poco pensé que no lo lograron Güey, el señor me hizo un chingo de perro ¿Por qué? Me dice, por aquí, el pez por allá Y le dije yo, miren a este señor Es que yo creo que se quería dar un taco de ojo con la silla Sí, verdad, él creo que no es Mira, todo esto se va a comer negadín, chaquetín Pero no amigos, no va a hacer absolutamente nada No sé, pesado, no, que después se la comió No, no, no Vamos a ver el recorrido aquí en la habitación Paso por paso para que lo chequen Y digan su opinión si les gustó este motel O si es más bonito de donde ustedes viven Así que, acompáñennos Amigos, vamos a empezar por el baño Eso es indispensable Un baño debe estar absolutamente limpio Impecable Vamos a empezar por la taza Mmm... Tiene algo aquí, tiene manchas Mira, mira Un poquito Ah, no, no, pero es creo del... Del desinfectante Del desinfectante Bueno, el baño se ve limpio Se ve pequeño Veo una puertecita Mira Porque puedas cagar a gusto Porque puedas cagar a gusto y no te vea Mira A ver Me reciben No sé qué es esto Es un labial Es un gorro Un gorro para el... Para... Si te bañas Pues obviamente, ¿no? Las chicas que cuidan la cabellera Mira, te reciben con un gorrito Por si se bañan Es porque cuando tienen Algunas chicas Les gusta venir bien alaciadas El cabellito Y todo Amarren sus cabellitos Y ya se meten sus gorritos Para bañar Y lavar ese lindo y hermoso cuerpo Recuerden que le tiene salud Así es Y parte de la sexualidad Es muy excitante Tener a un chico O una chica muy limpia Mira También Hay unos caboncitos Huelen rico Y... Para lavarse los cuerpecillos Aquí hay un shampoo Shampoo Y... Cremita Después de darse el baño Que da para humectarse la piel Mira Galín Este es el lavabo Lo veo bonito Sencillo Pero bonito Mira también hay una secadora Para que se vea A ver A ver A ver A ver A ver Sí, 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 sí Eso Eso Qué asco A ver Pasamos tía Al baño A tu parte favorita La regadera La regadera A ver Pasemos Puta Aquí se ven todos Las tías Oh, mira Mucho ¿Qué? Ahí ya están dentro del baño Qué bonita Venga Lo siento Pero vamos a bañarnos Ah Mira, venga El baño Está bonito Es algo Como se dice tía Algo exótico Por la... Sí, exótico O sea, pues date cuenta Que también tiene... Porque es transparente Transparente La transparenidad Ayuda A la sexualidad Sí, sí Aquí es parte De la sexualidad Del erotismo Porque mira Disfrutas a la pareja Ver ese cuerpo Exótico Extravagante Exuberante Que está limpio En que se está Haciendo su limpieza Para tener Una... Un buen acto Un buen acto Un buen acto El hotel Prácticamente está Condecorado Con negro y rojo Entonces es... El rojo Y el negro Significan pasión Andale Erotismo Sensualidad La tía sabe La tía sabe Entonces amigos Les presentamos Lo que es el baño Está bonito ¿Qué te parece? No, esto está chingón La neta David, vamos a pasar A lo que es La habitación La cama La cama del amor Mira Está grande Es una king size Está chingón Está bonita La cabecera cuenta Con unos cojines rojos Muy bonito también Muy de... Mucha pasión Está... Está padre Almohadas grandes No muy chicas Están grandes Van unos buenos Almohadas Está muy bonito Almohadas Sí ¿Qué te parece la cama? Excelente Cómoda Muy idéntica Sí Muy idéntica Muy cómoda Siente la almohada Acuéstate Almohadita Sí Recuerda que siempre Las relaciones de pareja Hay que hablar Hay que platicar Lo que te gusta Lo que no te gusta De ella De él Y todo así Guarda tus comentarios Y métetelos por el culo Está bonito el diseño Me gusta Todo es combinable En esta habitación Está muy muy bonito Amigos Pasamos ahora Con la televisión Es una televisión Bonita Decorativa Igual Sus diseños Muy de amor Muy de pasión Vamos a pasar A una parte importante No solo en la cama Se da un poquito de amor Sino también Hay otro Que Negarín usa mucho De hecho Le apodan el vaquero Con eso les digo todo Le apodan el vaquero Negarín Negarín Preséntalo tú Atención Para todas las chicas Que desean ver al vaquero Al único que sabe domar A cualquier dama A cualquier potranca Que se le atraviese Negarín Chaquetín A la madre Vaquerazo Y si quieres saber ¿Dónde tomo a la chica El bicho? Dale Aquí en la mañana Está muy relajado Muy chingón Esto Ahí está Esto es El sillón Del amor ¿Alguna vez Lo has utilizado? No Jamás Mira A mí no me vas a hacer Pendejo Más que verga Miren chicos Y chicas Señoras Y señores No solo puede ser El sillón Del amor También tiene Usos terapéuticos A ver Ándale Con un masajito Unos pequeños masajitos Relajados Recuerden que estamos Hablando también Por los Los masajes Antiestrés Eso es muy importante Chao Muy importante Para que le hagan Un masajito Un masajito Un masajito Y la habitación También cuenta Con unos juegos Recreativos Giro los cubos Y pues si te das cuenta Aquí dice castigo O sea Pues bueno Aquí veo que Tiene un montón de cosas Mira No solo aquí También acá abajo Bueno amigos Hemos llegado al final De este bonito video Regadín ¿Qué te pareció el motel? Me pareció muy bien Ya me voy a cagar Hasta vino combinada Mira De rojo De rojo Pasión ¿Qué es lo que más Te gustó del motel El sillón del amor El sillón del amor Tía Para los masajes Bueno calificación 10 ¿Qué es lo que más me gustó? El baño Me gusta mucho La higiene El contenido Rojo Pasión ¿Qué calificación Tía le da A esta habitación? Un 10 Un 10 Ok Pues igual Me gustó Igual le doy un 10 Está bonito Está cómodo Está muy limpio Entonces amigos Si te gustó el video También es compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones A tiempo En los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Gajahuate Eso es todo por ahí amigos Yo soy Winguicho Hasta luego Te vean Dale pues wey Es que yo voy a Te vas a quedar ¿no? Si Ahora te lo cansa Vas Pues yo voy a editar el video De mientras Este Ya llevo Ya llevo un ratito Como una cosa Si pues la habitación ya está conectada Ok Sale Está cortada esa madre la toma ¿Sigue grabando? Si wey sigue grabando Wey No wey No wey